Música Ahí tenemos la repetición Salen, incluso llegan dos a la marca Música Estaba pidiendo el balón, se le viene guiando con Cameron LAR Milar clavando Música Llegando a 14 puntos Cameron LAR desde atrás Música 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 en el estadio nacional Denis Martínez Blake ahora FIRE el jumpshot LAR otra vez LAR consigue la fiesta OLE MARCA PASES PARA YERMI AIRLIN AIRLIN LARTA AHORA EMPUJA LA P*** LARTA AHORA EMPUJA LA P*** PASES PARA LAR LAR GOL LA VOY LARTA AHORA EMPUJA LA P*** LARTA AHORA EMPUJA LA P***